Aquí en Arriba Bogotá, gracias por estar con nosotros y presten atención porque inició una nueva ofensiva contra el crimen aquí en Bogotá. La Policía Nacional se toma toda la ciudad con por lo menos 2.500 nuevos uniformados y Angie Tellez nos entrega más información con respecto al tema. Cuéntanos, ¿en dónde van a estar todos estos nuevos policías, Adela? Los comandantes donde están en máxima alerta, donde se va a reforzar la seguridad. Así es, Aníbal, pues esta megatoma de Bogotá estará desplegada hasta el año de este 2023 y específicamente en 60 puntos críticos de Bogotá. La idea es que estén desplegados estos 2.500 uniformados de la policía, desplegados en diferentes especialidades para lograr que se baje estas cifras de inseguridad. Escuchemos lo que dice el director de la Policía Nacional. De implementar las capacidades de la Fuerza Pública para el departamento del Cauca. Yo llegué, retorné antier de esa zona y hemos implementado la presencia también de la Policía Nacional con sus capacidades de inteligencia y policía judicial. Allá la policía no se va a retirar, inclusive estuve en poterito y la policía se va a mantener en poterito y la policía va a ayudar con la estrategia que lanzó el comandante general de las Fuerzas Militares en el MICAI. Y estamos aunando esfuerzos juntos con la Fiscalía General de la Nación para capturar a quienes han generado este escenario de inseguridad. Entonces, aquí en el Cauca estamos y vamos a estar con mayor contundencia. Con relación a la presencia o acompañada gestión de la Policía de Bogotá, 24 horas, 7 veces a la semana y este acompañamiento va hasta el 31 de diciembre. Hemos focalizado la presencia de la policía junto con la señora General Sander Hernández de acuerdo a las necesidades en materia de convivencia donde hay una dinámica delincuencial equivinal. ¿Cuáles son las localidades? Bosa, Engativá, Kennedy, Suba, Usaquén, Chapinero, con 60 puntos críticos y también Ciudad Bolívar. Además, a través de la estrategia, vecinos del CAI se convinculará a la ciudadanía para priorizar con ella las problemáticas que más afectan a sus vecindarios y así buscar soluciones rápidas con el apoyo de la Policía Nacional. Continúen entonces con más información de Arriba Bogotá que sí les responde la ciudad.